Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Parque Alameda? Yo soy El Contreras, les traigo un nuevo tutorial de guitarra En esta ocasión vamos a aprender a cómo tocar la canción Recuérdame de la película Coco de Disney, de Pixar Más bien, de Pixar, de Disney Y bueno, es una canción muy bonita, muy padre Esto lo estoy grabando, todavía falta como un mes para que sea Día de Muertos Entonces no sé si vaya a salir este video antes de que sea Día de Muertos Sí, sí, increíble, se la pueden tocar a algunos de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros Si no, si sale después de Día de Muertos, pues de todos modos yo creo que es una canción que vale mucho la pena compartir No voy a extender más, yo creo que es una canción que todos conocemos Y voy a empezar a explicar qué acordes vamos a ocupar Es una canción sencilla, es una canción lenta El resto es muy fácil, ahorita lo van a ver Sí lleva unos cuantos acordes Y necesitamos acordes con seguilla Pero venga que lo hemos estado practicando en videos anteriores También mi compañero Iñaki subió un video de cómo pueden ustedes mejorar su cejilla Espero que la hayan estado practicando Porque hoy es el video en el que la vamos a ocupar Entonces venga, si me ven volteando mucho hacia este lado es porque no me la sé del todo de memoria La puedo tocar, pero me necesito estar apoyando de mi computadora Que es donde tengo el PDF PDF que ustedes van a poder descargar Se los van a dejar a mis compañeras de Community Manager Y espero que se los dejen Si no, mándenme un correo o escríbanle por favor Súbanos el PDF porque sí les va a servir de mucha ayuda Pero bueno, sin más, vamos a empezar a ver qué acordes vamos a ocupar para esta canción Vamos a empezar con un Ro Mayor Vamos a ocupar también un Fa menor Vamos a ocupar también un Si Bemol o La Sostenido Como lo quieran llamar, es el mismo acorde Es como un La que hay aquí, un La Mayor Lo subimos un traste y Sejilla en el primero Si Bemol o La Sostenido Un Sol Mayor de toda la vida Ya sea que lo quieran tocar aquí o aquí Es lo mismo Un La menor Un Sol menor que es como el Fa menor pero en el tercer traste Un Do7 que es igual que el Do Mayor pero con este meñique Un Fa Mayor Un Sol Sostenido Y otra vez un Sol Ya vieron por qué ocupamos estos acuerdes Ya les llegó la tonada Y ocupamos también un Do, ese ya lo mencioné Y creo que serían todos los acordes Ah, un Mi7 Mayor Ahora sí creo que serían todos los acordes que vamos a ocupar Si se me está pasando por ahí uno pues ahorita lo menciono de todos modos en la canción Como les dije es una canción muy sencilla Que es un rasgueo No tiene más chiste Es lento, es una canción Pues digamos No Triste No llamémosla triste Es una canción lenta Simplemente Y bueno vamos a empezar Ya saben que no soy cantante Pero voy a cantar un poquito para Que nos vayamos yendo en donde son los cambios Entonces empezamos con la frase Recuerdame Con un No Mayor Fa menor Hoy me tengo que irme amor Recuerdame Otra vez Do Y aquí vamos a meter el Si Bemol O el La Sostenido No llores por Sol La menor Te llevo en mi corazón Sol menor Cercamente en Do7 Tendrás Si Llevamos a esta parte Recuerdame Hoy me tengo que irme amor Recuerdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás Llevamos hasta esta parte Vamos a meter después un Fa Mayor A Solas yo te cantaré Sol Sostenido Sol Sostenido Soñando en Sol Regresar Si Les aconsejo que el Sol si lo pongan en cejilla Porque Pues estamos en Sol Sostenido Es más fácil recorrer A tener el Sol Sostenido Como se acomoden más Es un consejo simplemente Luego empieza otra vez la frase De Recuerdame en Do Aunque tenga En Fa menor Aunque tenga que emigrar Recuerdame en Do Si mi guitarra Aquí en si mi guitarra Y vamos a meter un Sol menor Si mi guitarra oyes Do7 Fa Ella con su triste canto Mi7 Me acompaña La menor Si esta parte me gusta mucho Y es Fa Mayor Ella con su triste canto Mi7 Me acompaña La menor Y aquí metemos un Sol Sostenido Hasta que en mis brazos Tú eres Sol Sol Y ahora la frase final Sol Sostenido Sol Sol7 Y Do Y que es la frase que corresponde a Recuerdame Espero les haya gustado este video tutorial Fue un poquito corto Es una canción muy corta Muy sencilla Practiquenla Porque cuando les salga Les va a salir Hermosa Es una canción hermosa Les dejo el pdf Insisto Les va a ayudar mucho Miren a mí Yo se lo estoy explicando Apoyándome del documento Porque no me la aprendo La verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza Y no me la he logrado aprender de memoria Pero espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!